Síguenos en Ecotour, donde hablaremos de experiencias únicas, divertidas y personalizadas de la historia de México, donde disfrutarás, te divertirás y sobre todo cuidaremos al planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Xochitl Alibay, bienvenidos a su programa de Ecotour. Bueno, no saben qué programa vamos a tener el día de hoy, porque estamos muy contentos de estar con una aceleradora de impacto y una incubadora, sobre todo de empresas sostenibles y sustentables, que es New Ventures. Nosotros como Ecotour México fuimos seleccionados para ser primero uno de los 25 finalistas del programa de Shell Livewire, que es un programa de emprendedores a nivel mundial que tiene la marca Shell. Y ahí Ecotour México tuvo que participar, mandamos información, estuvimos entregando varias tareas, hubo varias mentorías o talleres en los cuales Ecotour estaba participando, vieron todo nuestro desempeño y quedamos como uno de los 10 finalistas. Entonces, pues New Ventures nos pidieron poderlos apoyar en un patrocinio para apoyarlos en el transporte privado de dos eventos que iban a realizar, y esos eventos son el 30 y el 31 de agosto. Es decir, un evento fue el día de ayer y otro evento es el día de hoy. Entonces, el evento del día de ayer, me gustaría contarles cómo nos fue, porque fue un evento increíble que desarrolló New Ventures en la casa del lago de la UNAM, pero les voy a contar cómo estuvo la logística. Ahí en la casa del lago de la UNAM, pues no tienen estacionamiento, no pueden llegar ahí los coches, solamente puedes llegar ahí caminando, que es en la puerta 8 de Acuario, y se les pidió a todos los que venían, que eran pues como 100 personas, que estacionaran su coche en el estacionamiento del Museo de Antropología. Entonces llegaban, estacionaban ahí, y les dijeron a todos que iba a haber un transporte privado para llevarlos del Museo de Antropología a la casa del lago de la UNAM, donde se iba a realizar este evento sensacional. Y bueno, pues ahí estaba la unidad de Ecotour. Estaba la unidad de Ecotour México, con los logos de Ecotour y New Ventures, el transporte que ustedes conocen, el ecobús 800 eléctrico, que estaba ahí. Y pues la gente estaba contentísima, ¿no? Así, guau, que nos vamos a subir a este vehículo eléctrico, nos tomábamos fotos. Ahí íbamos sobre el circuito Mahatma Gandhi, y luego sobre Reforma, para tomar ahí la entrada de Chapultepec, que es la puerta número 8 sobre Acuario. Dije Casa del Lago. Generalmente las personas entran caminando porque no dejan entrar transporte, pero nosotros tenemos un permiso especial, y pues los metíamos hasta adentro. Entonces, aquí todo esto se llevó a cabo gracias al excelente equipo que tiene Ecotour. Y aquí quiero reconocer primero al director de operaciones de Ecotour México, José Sobrino, que estuvo ahí manejando la unidad, la verdad, con su gorra de Ecotour, su gorra blanca con el logo de Ecotour, que se distinguía a kilómetro de distancia, su uniforme con su playera negra, con el calendario azteca en su playera negra, y él es el que iba manejando. Tenemos permiso para estar en el circuito de donde pasan los autobuses, ya ves que ese circuito o ese carril es mucho más rápido que de los coches, porque en Reforma se hace un gran tráfico, entonces podíamos estar en ese carril y llegábamos más rápido a Chapultepec. Entonces fuimos llevando en tiempos de 15 minutos a las personas ahí a la Casa del Lago, llegaban, se tomó su foto, y bueno, primero fue el director de operaciones, pero también estuvo el museólogo Roberto Páramo, él estaba esperando a las personas ahí en el estacionamiento del Museo de Antropología, armaba los grupos para luego pasárnoslo, y también tuvimos una camioneta, una Nissan Urban, para ayudarnos a llevar a todas las personas, y ahí estuvo Gerardo, Gerardo Arteaga, y también Ileana García, que los quiero reconocer mucho porque, pues primero Ileana fue la chofer de la unidad del ECOBUS 800 eléctrico, ya luego fue José Sobrino, pero Ileana la verdad maneja muy bien la unidad, tiene mucha seguridad, y estuvo ahí manejando por el circuito Mahatma Gandhi, por Reforma, y ya luego nos regresábamos al estacionamiento por la, no sé si conocen, pero es la calle de Gruta, que es un puente, un bajo nivel, esos que dicen es un puente subterráneo, un bajo nivel que está exactamente al lado del Museo de Antropología, y te lleva al estacionamiento. Entonces hicimos un muy buen equipo, la gente salió muy contenta, nos reconoció, porque si no hubieran tenido que caminar bastante, y sobre todo de regreso, imagínense ya en el Museo de Chapultepec, bueno, en el tramo de dentro de la Casa del Lago de Chapultepec, para la salida, todo está oscuro, entonces no hay luces, y tienes que estar iluminando con tu celular, estar caminando, y aparte muchos traían cosas que les habían dado, y pues fui un gran servicio, el que pudimos dar, nos da muchísimo gusto, a todos los invitados a este evento. Entonces, ahora les voy a contar, cuál fue nuestra participación ahí, en este evento de Evolve, que sobre todo, pues estaba patrocinando Ikea, y hubo un panel extraordinario, pues de varias personas, que les voy a comentar quiénes son, y para empezar, les puse varias fotos, en el Instagram, en Instagram de Cotour México, entren, en la última publicación, son fotos aquí del evento, y también puse una foto, ahí en el Facebook, de Cotour México, porque tuvimos, había como stands, como stands chiquitos, donde estaban unos cartelones, donde estaba la información, de cada una, de estas empresas sustentables, que participamos. Entonces, aparte de Cotour, por ejemplo, estaba, una empresa, que se llama, Chilinat, que es un endulzante natural, es un mismo sabor, que el azúcar, pero es ideal, para diabéticos, y me dio mucho gusto, saludar ahí, a Javier, Javier, él es el creador, de esta marca, de Chilinat, con X, lo pueden buscar, X I L I N A T, está en Instagram, como se los recomiendo, a los diabéticos, es un excelente producto, pues ahí estaba, con una de las empresas sustentables, Javier se subió al carrito, y pues me dio mucho gusto, saludarlo, porque fue alumno mío, estudió ingeniería química, en la Ibero, y tomó la clase, de mercado técnico, uno de la verdad, de mis mejores alumnos, un chico muy inteligente, y desarrolló, este producto, y tenía varias muestras, de Chilinat, incluso aquí me traje, una chiquita, aquí para probarla, y también se la voy a dar una, para Ili, Iliana, que es parte del equipo de Cotur, porque me comentó, que su mamá es diabética, entonces es un producto, que ya existía, pero estaba muy caro, entonces no estaba, a un precio accesible, y este, y él pudo hacerlo, para un, para la verdad, un mercado, de muchísimos diabéticos, que hay en México, a un precio más accesible, mi reconocimiento, para Javier, este, y también, pues queremos saludar, y queremos agradecer, pues este equipo maravilloso, que hicimos, primero a Diana Oliván, porque pues ella es la que, nos ha apoyado en todo esto, en, en Ecotur, y nos presentó, a todo el equipo de New Ventures, para poderlos apoyar, en estos eventos, con el transporte, eléctrico de Ecotur, y pues también les mandamos, un gran saludo a Sonia, a Mariana, y por supuesto, a uno de los socios, a Armando Laborde, que incluso, se subió a la unidad, y le tomamos su foto, ¿no? Le tomamos su foto, también a Diana, le tomamos su foto, a Manuel, Manuel de Shell, también ahí lo pudimos saludar, se subió también a la, a la unidad, nos da muchísimo gusto verlo, y la verdad es, es increíble, porque cuando estás en una comunidad así, de que todos somos empresas sustentables, y buscamos un mundo mejor, y la verdad hacer algo, ¿no? Por, pues mitigar el cambio climático, por ahorrar el agua, por tener elementos de la agroindustria, pues más orgánicos, con mejores beneficios para las comunidades, es un ambiente, pues muy positivo, muy bonito, y aquí les quiero comentar, del panel que hubo, porque hubo un panel sensacional, donde estuvo, bueno, Rodolfo Sagaón, que es el, el que estuvo moderando el panel, que es el fundador y director de Corporate Impact Ventures, este, también estuvo, Ricardo Pineiro, que es el Country Selling de Ikea, estuvo Valerie Benatar, que es la CEO y co-founder de BSC, y también estuvo Gonzalo Soriano, que es el Senior Investment Analyst, de AC Ventures, y Giovanna Hernández, que es Head of Finance, de Fundes Catalyst, entonces me van a decir, bueno, ¿y qué estaban haciendo ahí, en este panel, con todos los emprendedores y empresarios sustentables, que estábamos escuchándolos? Bueno, es un panel para darnos ideas a todos, de lo que se están haciendo estos, estos, estas, eh, fondos de inversión, ¿no?, que están apoyando a los emprendedores, a las empresas sustentables, Ikea, como una de las empresas patrocinadoras de este evento, eh, y también estaba, eh, bueno, una emprendedora social, que ella, eh, Valerie, está haciendo ya productos, con, con varias mujeres, sobre todo, don, que se están vendiendo en Ikea, ¿no?, Ikea los ha apoyado enormemente, eh, porque apoya mucho estos, estos proyectos sustentables, y estuvieron hablando, pues, todos los, eh, por ejemplo, Giovanna y Gonzalo, sobre en qué se fijan para buscar apoyar y fondear a startups sustentables. Entonces, eh, ahorita vamos a tener un corte, porque los vamos a dejar así en suspenso, y cuando regresemos, voy a poner unos videos, de unas preguntas, de una pregunta que le hice a Gonzalo, yo estuve ahí presente, a Gonzalo Soriano, eh, de Ace Ventures, ¿no?, y quiero que escuchen la pregunta, y la respuesta, que él me dio, en este panel tan interesante. Entonces, ahorita nos damos cinco minutos, eh, y regresamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahorita, como quedé con ustedes, les voy a poner aquí la grabación. De una pregunta que le dice ahí al panel, sobre todo, ahí me contestó, van a ver que me contestó Gonzalo, que es de Ace Ventures, que sobre todo es un fondo de inversión de Grupo Arca, que es una de las embotelladoras de Coca-Cola, así como Coca-Cola FEMSA, hace lo mismo Grupo Arca, y ellos apoyan emprendedores, ¿no? Y también, bueno, pues hay varios aquí formas de llegar a los corporativos, y por eso yo hice esta pregunta que quiero que le escuchen y la respuesta que él me dio. Les pongo la grabación. La respuesta es que también la salud es un para los que nos ayudan a hacer las situaciones turísticas, a showing las especialidades de la Colombia, sino en los vehículos que nos estamos trayendo a las personas aquí, y desde ahora las que nos van a llevar la periodización de la astronomología. Aquí le pongo la pregunta, más sobre todo, en mi caso nosotros hemos acercado a los plantillos, que nosotros nos hemos evitado mucho, no solamente, ni estar a conocer las industrias, para que el México, la forma de identidad, pero también el bienestar y la salud mental y emocional de las personas. Y nos han dicho que nos vamos con los corporativos para que también le queden saludos a los empleados, si no es ahorita con la norma 035, que se busca, pues, distinguir el estrés, que tienen los riesgos psicofusciales, que haya más peligroso de realidad laboral y familiar de los empleados. Entonces, mi pregunta sería, yo en mi caso, ¿cómo podría afectar a los corporativos, sobre todo, qué es lo que me recomiendan para los primeros datos de cómo un proyecto sustentable debería estar para sus trabajadores con estas actividades integradoras, a través de los comportamientos sustentables? Muchas gracias, señor. Bueno, pues ahí pueden ver la pregunta. Y les voy a... van a ver la respuesta de Gonzalo. No, no. 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 No, no.